Queridos amigos, sean todos bienvenidos. En este vídeo quiero mostrarles cómo soldar y desoldar LED SMD. Hay varias maneras, algunas más caseras y otras más profesionales. Por ejemplo, se puede utilizar una plancha o la resistencia de una cafetera. También se puede utilizar un cautín con una punta doble o con una pequeña plancha. También se puede utilizar una pistola de aire caliente o un soldador de aire caliente. La que a mí me ha resultado más efectiva es por medio de estas estaciones de soldadura para LED SMD que pueden adquirir a través de distintas plataformas tales como Temu, Aliexpress, Amazon o Mercado Libre y son muy económicas. Salen aproximadamente unos 4 dólares con envío incluido. Son como una pequeña planchita que alcanza 260 grados. Les sugiero agregarle estos 4 tornillos de 2 pulgadas para así formar una pequeña mesita y lograr una separación de la mesa de trabajo. Vienen sin ficha, hay que agregarles una y pueden agregarle también un interruptor. Yo voy a utilizar este alargue que ya cuenta con interruptor. Demora unos 30 segundos aproximadamente en calentar. En Cardinal de Mordor Pues bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para soldar los nuevos LED hay que limpiar la placa con alcohol isopropílico y hay quien agrega una pequeña cantidad de soldadura en pasta. La mayoría de las veces no es necesario, yo siempre lo sueldo sin ningún tipo de agregado extra de estaño. La mayoría de las veces no es necesario, yo siempre lo sueldo sin ningún tipo de agregado extra de estaño. Para que puedan observar, hay que tener cuidado con la polaridad, si observan en el LED hay un contacto más ancho que el otro, tiene que coincidir con el lugar a soldar, de esa manera estamos respetando la polaridad. Bueno, acá estoy con el probador de LED para que puedan ver que quedaron perfectamente soldados. Este probador lo realizamos con anterioridad, si no vieron el video se los dejo al final. ¿Si? Pueden ver que encienden perfectamente. Bueno queridos amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, un pulgar arriba, comenten, compartan y no olviden suscribirse al canal. Les mando un fuerte abrazo, hasta el próximo video.